Y tú lo dijiste, es una historia que me la callé y la guardé por años, pero qué importante es poder revelarla también para aquellos que somos padres primerizos, para aquellos que estamos también incursionando recién en este mundo de la paternidad y evitar situaciones como esta. Ahí, bueno, sale en el diario la historia, el momento más horroroso de su vida, yo creo que está bien titulado porque no me imagino otra situación que pueda ser comparable, Felipe. Sí, lo que pasa es que yo, como que en una época, no hablaba, trataba de evitar el tema, primero porque te da un dolor terrible y acordarse te retuerce todo. Y además que yo sentía que, porque yo soy medio extremo en muchas cosas, entre otras que yo sentía que era una historia decrescente, no era una historia mía, y que él cuando quisiera contarla, la contara. Pero después te doy cuenta que uno tiene que contar ciertas cosas, porque uno de alguna forma tiene que transmitirle a la gente que por muy aprensivo que uno sea, por muy cuidadoso que uno sea, en dos segundos se puede terminar todo. O sea, tú no sacas nada con ser un papá aprensivo como yo, que anda detrás, que yo soy el segundo poto de mi hijo, para donde vamos yo soy la sombra, pero a mi hijo de año y medio estuvo a punto morirse. Y de hecho, por minuto estuvo muerto, porque yo lo saqué de la piscina flotando, era un peso muerto y estaba muerto, estaba sin signos vitales, eso es muerto. Afortunadamente, mi suegro le hizo reanimación, lo llevamos a la clínica, pudo de alguna manera recuperarse, pero en el minuto en que yo lo veo, lo saco, afortunadamente no. Pero fueron minutos en que se murió. Entonces, uno tiene que tener la suficiente responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Aunque uno sea aprensivo y todo, hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que mucha gente tiene millones de prioridades más importantes que aprender o enseñarle a nadar a sus hijos. Pero yo creo que eso es súper importante. Es súper importante hacerlo, si se puede, y si no en clase, enseñarle uno. Porque por mucha reja, por mucha alarma, y por muy papá aprensivo como yo, los accidentes pasen igual. Yo sé que es difícil poder graficarlo o poder acordarte de lo que pensaste durante esos segundos, porque para poder contextualizar esto, tú estabas en la casa de tus suegros un domingo, piscineando, parrillando, me imagino. Yo te voy a contar la historia lo más corto que pueda, a mí me cuesta hablar en corto, pero vivíamos muy cerca de mi suegro. Se ocurre un fin de semana típico después de almuerzo que lamentablemente este tipo de accidentes pasan a la hora de la sobremesa, porque todos creen que los otros están cuidando a los niños. ¿Me explico? Porque como hay tanta gente, están todos preocupados, que no van a preocupar. Pero yo nunca fui así, y siempre con él. Y uno de mis cuñados me dice, compadre, jugamos en un partido de tenis, listo, yo parto a mi casa a buscar el equipo de tenis. Vuelvo, y vuelvo con esa sensación de dónde está este cabro. Me siento un tipo súper tranquilo, además. Lo era cuando era chico, y ahora también. No es hiperquinético como mi tercer hijo, que es jerónico, que es un loquillo. Y entro a la casa de mi suegro con esa sensación de dónde está este cabro. De la nada. La casa de mi suegro no es tan grande, tampoco una casa chica, entonces empecé a buscarlo. Eso te bajó de la nada. De la nada. Llegué y como que, claro, como un instinto, no tengo idea, ponle el nombre que queráis. Voy al living, voy para allá, en fin. Y le pregunto a la Trini, no, y me fui directo por el camino de la pieza de mi cuñado y veo, me voy directo a la piscina, porque ni siquiera lo miré, me fui directo, porque sabía que estaba ahí. El impacto es tan brutal que ahí es donde uno entiende cuando te dicen que la vida se congela. La vida se paró. Por instinto, yo me imagino que a todos, yo creo que a todas las personas que están acá y que nos están viendo, el instinto te lleva a tomarlo. Y ahí, mi parte racional, estúpida, mi señora había hecho curso de primer auxilio, por lo tanto, yo ahora lo saqué, yo creo que es un bloqueo, uno igual echa la cinta para atrás y es como un bloqueo, y lo dejé en el pasto. Y obviamente mi señora, igual que yo, es la mamá del niñito, no es una persona ajena, no es una enfermera, no es una vecina. Y su grito despertó a mi suegro, y mi suegro le hizo la reanimación y mi suegro finalmente lo salvó. Yo lo saqué de la piscina, pero yo quedé absolutamente congelado. No supe qué hacer. No fui capaz de hacer nada. Bueno, ahí mi suegro hizo la reanimación, en fin, lo envolvimos, lo llevamos a la clínica, llegamos muy rápido, y cuando entramos a la sala de urgencia, yo iba súper tranquilo, porque yo veía que Crescente ya iba llorando. Lo que a todas luces daba buen pronóstico. Y ahí en urgencia nos dicen que no está bien, sus signos no están buenos, su no sé qué de oxígeno en la sangre está pésimo, sus pupilas están muy dilatadas. Y yo me desplomé. Me desplomé en la puerta de la clínica. Una hueá terrible. Es súper fuerte porque tú decís, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste antes? Si lo cuidaste tanto, entonces uno dice, ahora va a tener un daño neurológico, porque en el fondo, cuando te dicen, su hijo está mal, claramente no se va a morir, porque tú lo estás viendo que está respirando y todo. Pero cuando te dicen eso, es muy fuerte. Y como te digo, me desplomé. Yo soy un tipo súper cobarde, en general. Soy llorón, como tú puedes ver, soy muy cobarde, soy gallina. No soy un tipo... Súper cobarde. Y yo creo que toda esa tensión acumulada de esos minutos que van a haber sido entre que lo veo y lo llevo a la clínica, van a haber sido unos 25 minutos, no sé. Me desplomé, hueón. Y como que esa sensación de, hueón, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo loco acá? ¿Qué ridículo lo que estoy haciendo? Si el que está mal es él, no yo. O sea, él es el que está sufriendo, no yo. Y no tenía fuerza para pararme, hueón. Y me acuerdo que mi suegro me ayudó. Y un enfermero, en fin, como que me pegaron como en una acomodada y ahí me pude parar. Pero nunca me había pasado algo así, hueón. Como que me caí. Me desplomé. Después, bueno, pasó todo muy rápido. Afortunadamente, este cabro, gracias a Dios, no hizo neumonía, nada. Fue como que, fue como un milagro. Yo le rezé al Padre Hurtado, le rezé a mi papá, que se había muerto hacía poco. Mi mamá le rezó a cuánto santo se le cruzó. Lo mismo mi señora, mi suegra, mi amigo, en fin. Y salió rapidito. Entonces, de ahí quedó como un milagro este cabro. Le dicen milagrito, le decían milagrito. Tiburón Contrera le decía a un amigo desubicado, que hasta el dedo de él me pregunta por Tiburón Contrera. Y pasó muy rápido todo. Muy rápido, ¿cachai? Como que todo el impacto y después la salida de la clínica.